¡Suscríbete al canal! Y bueno, lo primero que viene es este que es un vestidito, está súper lindo, a ver, este no dice nada, no dice que sea de Barbie o no, pero pues está súper lindo, vean, es así como, tiene como, ¿cómo se dice? ¿como tablones? No, no sé cómo se le diga, no sé cómo se le diga, tipo como un abanico, yo a mí se me figura como un día un abanico. Pero está bien bonito, vean, es este, luego trae la parte de atrás así toda como de seda, trae brillo y estas partes las tienen rosas de diferentes tonos, uno más clarito, más oscuro y más oscuro. Y es todo, 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 todo con brillo, está súper lindo este, me encanta. Pero es so cute. Pues viene ese, ¡ay, este qué bonito! Vean, viene un suéter y este tejido, este no dice nada de Barbie ni nada tampoco, puede ser que alguien lo haya hecho, la verdad no tengo idea, pero está súper lindo, está súper lindo. Oh no, está roto de acá, tengo que ver si lo puedo arreglar, pero vean qué bonito está, es así como todo tejido y trae unos detalles acá, súper cute, viene ese, y viene un vestidito que me parece que este sí lo tengo, es un vestidito así de halter, halter dress, vean, trae muchas florecitas, mucho brillo y trae esta parte aquí, so cute, me encanta este, este está bien bonito. Y este, no sé, creo que lo tengo, a menos que se parezca mucho a uno que tengo, la verdad no estoy segura, pero está bien bonito, es este, vean, trae mucho brillo. Y viene una chamarrita, voy a poner esta aquí, vean, este, y esta, oh, esta es de Ken, dice Ken by Mattel, so, esta es original de, para Ken, qué bonita está, oh, esta realmente cierra, a ver, vamos a ver, a lo mejor cierra. ¿Quién sabe? No, tengo idea, a ver. Oh, me viene, sí cierra, realmente funciona el cífer, vean qué bonita está esa. Wow, esta está genial. Viene esa, viene un vestidito, y este es así, este nada más es de una sola manga. Y trae las cabecitas, el logo de Barbie, las cabecitas, trae así como un tipo, como si fuera un moñito acá, es de una sola manga, vean qué bonito. Entonces este, that's very cute. Y viene esto, ¿qué es esto? A ver, creo que también es otro vestido. A ver, cómo se cierra. Sí, creo que este es un vestido también larguísimo. Y este dice, Lucky to, Lucky, de la marca Lucky. Pero también yo creo que le quedaría alguna Barbie, pero vean, es así, es largo así. Supongo que va todo pegadito y luego en la parte de abajo así como de campana. Con este, con esa telita así, vean, que parece como de red. Está muy lindo. Y viene este otro. Que este es todo de bolitas. Y este nada más dice Made in China. Está muy bonito también. Este puede ser más bien como una blusita, porque lo veo a lo mejor como una blusita. O a lo mejor para otro tipo de muñeca, porque para ser vestido está demasiado cortito. Entonces supongo que es como una blusita o a lo mejor para otro tipo de muñeca. Pero está lindo igual. Vean qué bonito. Este creo que este como con unos mayones se vería lindo. Y viene esto que está cortado. Creo que esta es la parte de un vestido y lo cortaron. Viene eso. Viene un pantaloncito. Lo voy a voltear. Ok. Espero hacer esto rápido, porque luego a veces me tardo. A veces batallo y se tarda. No, pero este no, no batallo mucho. Ok, qué bueno. Vean, viene este que es un este. Con un pantaloncito. Un pantaloncito caprize. Y vean, trae una florecita aquí en esta parte. Y trae como un tipo cinto en rosa. Es completamente blanco. Y esto que ya se cayó, así que vamos a mostrárselo. Se salió. Se salió con todo eso. Este me parece que es la de Play Barbie. Porque yo tengo el vestido de esas y es igualito a este. Entonces, qué padre. Me salió la bolsita. ¿Y esto qué es? Oh, esto dice Baby Food. Es comida de bebé, dice ahí. Comida de bebé. No necesito. Yo venía adentro de aquí. Pero ven qué bonita la bolsita. Y esta realmente abre. Que de hecho, les digo, eso venía adentro. Pero este está súper padre. Porque yo tengo ya la muñeca. O el vestido, vaya. Y no tenía la bolsita. Qué padre. Ni siquiera sabía que venía la bolsita. Y a ver, viene esto. Que es una blusita. Oh, this one's cute. Vean. Este es así. Y dice Barbie. Y luego esta marra de acá. Como con un moño. Oh, cute. Viene este. Que es una faldita. Y esta parece como si fuera una faldita. A lo mejor como para una Chelsea. O supongo que le queda alguna Chelsea. Porque vean, está chiquita. Ay, este qué bonito. Viene una... Oh, this is very cute. Viene una batita. Y está súper suavecita. No sé si... Ay, cómo se dice esta tela. No sé cómo se le diga. Pero este, si la pudiera tomar. Vean, es del Lago de los Cisnes. ¿Me parece? Barbie Lago de los Cisnes. Y está súper, súper, súper suavecita. No sé cómo se le diga a este material. But it's very cute. ¡Qué padre! Ese me gustó. Estoy sacando primero la ropa. Y viene también una blusita. Que es esta. Y vamos a amarrarla. Vamos a cerrarla. No amarrarla. Cerrarla. Vean, este es así. Es color un rosa así muy fuerte. Y luego trae en las mangas esto. Muy... Un look muy ochentero. Estos eran así, me acuerdo, o sea, que así se usaban. Colores muy vibrantes. Y luego con las orillitas así como dando el color. Un poquito manchada. Espero que se limpie la bándola. Viene una blusita. Que también espero que se le pueda lavar bien. Pero bueno, es una blusita así como de mangas de tres cuartos. Igual trae acá un detalle acá. Y bueno, este es así. Muy cute. Ese me figura como de... Como de chef. No sé si será, pero... Pero se me figura como de chef. Y vienen unos cepillos. Voy a sacarlos todos para que los vean todos. Vean. Vienen varios cepillos de Barbie. Vienen todos estos. Y vean, los dos rojos son diferentes. Es que antes comprabas los Barbies. Creo que lo he comentado antes. Pero antes compraban la Barbie y te venía con... Con... Venía la Barbie con un cepillo. Siempre te venía con un cepillo. Entonces, bueno. Pues estos, este... Por eso pues hay diferentes. O sea, por ejemplo. Te venía alguna Barbie que traje la rosa. Te venía con tu cepillo rosa, obviamente. Venía un rojo. Estos dos rojos son diferentes. Se ven rojos los dos, pero espero que la cámara lo alcance a ver. Ese es más clarito que este. Es como más oscuro. Pero sí. Vienen esos dos. Y luego viene un azul. Viene un amarillo. Y viene este que te cabello de muñeca. Y es en rosa. Y eso es igual. Son dos diferentes zonas de rosa. Porque sí. Comprabas la muñeca y te venía con un cepillito. Entonces estos son los cepillos originales de las Barbies. ¡Qué padre! Vienen unos sombreritos. ¿Por qué puedo sacar los sombreritos? Ah, bueno. Viene otro cepillito. Y este es como de un perrito. No sé de qué será. De qué... Perrito. Pero bueno. De helmet viene este. Miren qué bonito está este. Este viene siendo así como de... Pero es que andan en caballos. ¿Cómo se les dice? No sé. Pero es como los que andan en caballos. Y viene este. Que es como para la patineta, supongo. Como para andar en patineta o en bicicleta. Podría ser. Se viene otro casco. Es así. Y viene esta. Que este está muy padre. Este viene siendo como de... ¿Qué será? De Barbie... ¿Cómo para excavar? Algo así. Sí, algo así. Se me jura como de... Como de cuando andan en el... ¿Cómo se le dice? ¿Como en la selva o algo así? Creo. Creo. Yo me lo inventé. Voy a sacar todo acá. Viene un anillo. Y este me parece que pues es también a lo mejor de... ¿Ese no? ¿Podría ser? No sé. Eo, 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 eo. Trae un maquillaje guacala. Este lo vamos a agarrar ahí. Y viene... Ah, este no lo había visto. Vean, viene un trajecito de baño. Se lo troco así. Este es este. Como el top, la parte de arriba del traje de baño. Viene esto, que es de la Skipper, que trae el JoJo, JoJo Skipper. Esto es muy padre. Viene un peine. No recuerdo de qué juguete será este. Pero bueno, viene un peine. Este es vintage. Este se que es vintage. Este también es vintage. So these are vintage, compadre. Vean. Viene una pesa. Viene una pesa de Barbie. Si no me equivoco, la muñeca que venía con esta pesa, la... Creo que la quitaron o algo así. Hubo como un este... ¿Cómo se le dice? Como un big scandal. Un escándalo por esta. Porque dijeron que por qué le había puesto también unos patines. Eko. Y esos los veo grandes. Podría ser que sean de Ken. No sé si fuera. Vienen unos zapatos. Unos zapatos para Ken también. Y son negros. Unos tenis. Unos zapatos para Ken. Viene este zapato. Que este no viene el otro. Viene este. Este sí viene los dos. Y estos sí eran de Barbie. Vienen en... Estos le quedan, de hecho, a Barbie. Le quedan a Tom... A Todd. Y le quedan a Skipper. Entonces... A Skipper de antes. Entonces, pues, qué padre porque... Vean. Son así. Pero sí. Eso me acuerdo que más bien los usaban los... Este... Las Skippers. Pero también había Barbie de pío plano que también le quedaban. Pero esos están padrísimos para Todd. Creo que para Todd yo tengo unos negros. Pero no creo que tenga ese color. De verdad. No recuerdo. Y vienen unos chiquititos para una Kelly. Vean qué bonito. Y son como aperlados. Son como rosita aperlado. Vienen esos. Y vienen otros más. Y estos son en blanco. Sí. Son como unas chanclitas. Son las sandalias. Viene un espejo. Vienen unas botas de vaquero. Y aquí dice Barbie. Vean qué bueno. Qué bonito. Son las botas vaqueras. En rojo. Creo que esas ya tengo unas. Y vienen otras en blanco. Y también dice Barbie. Parece como que si fuera... Que si no fueran originales. Pero realmente sí son. Lo que pasa es que son súper antiguas. Pero sí. Son originales. Viene también esto. Que es como un beliz. Pero nada más es moldeado. Beliz. Viene esto. Que no viene lo otro. Sobre esto no viene lo otro. Y lo último es esto. Vean este. Qué padre. Este viene siendo el razor. El rastrillo. De lo que era Ken. El Ken que le podías rasurar. Que le cambiaba la barba de correr. Y si recuerdan. Hace algunas semanas. O hace un par de meses. Bueno. Ahorita que estoy grabando. Encontré el Ken ese. Y qué padre. Porque vean. Yo lo había encontrado solo. Entonces obviamente que yo no tenía sus accesorios. Y puede salir el rastrillo. Entonces es súper padre. Porque yo lo tengo con su rastrillo. Pero sí. Eso es lo que me salió en esta bolsita. Entonces estuvo súper. Estuvo súper súper bien. Y pues ahora vamos con nuestro favorito. Tengo varios favoritos. Me súper encantó esta bolsa. Como les digo. Tengo el vestido. Y no tenía la bolsita. Entonces bueno. Pues eso está súper padre. También me encantó este. Está bien bonita. Me encantó el vestido ese. Me encantó la pesa. La pesa está genial. Esta me encantó. Pero bueno. Déjenme saber ustedes. ¿Cuál fue su favorito? Los quiero mucho. Les mando muchos besos. Y muchos abrazos. Y creo que la palabra que buscaba hace rato. Cuando hablaba de esto. Era la palabra controversia. No escándalo. Bueno sí escándalo. Pero creo que la palabra correcta. Era controversia. Se me acaba de venir a la mente. Los quiero mis hermosos. Bye.